Aunque se habían reconstruido las barreras que separaban las líneas temporales, no había duda de que podían volver a romperse. Para proteger esta línea temporal, habría que vigilarla por toda la eternidad. Así no sería víctima de más agresiones externas. Pero nada en mis innumerables vidas me había preparado para tal tarea. En ninguna de ellas coexistían tantas líneas de tiempo. Tenerlas bajo supervisión era un problema completamente nuevo. Se necesitaba una solución novedosa. Descubrí que, aunque las líneas temporales ya no se tocaban, su encuentro las había dejado entrecruzadas. Ahora puedo vigilar todas las líneas temporales en secreto y estar atento a cualquier peligro potencial. Me complace prestarle este servicio a la nueva era. Lord Liu Kang puede estar seguro de que esto está controlado. Música Gracias por ver el video.